EROTISMO METAFÓRICO Recordemos, que una metáfora, es un tipo de narración, que interpreta un mensaje. En esta obra, utilizamos la comparación, para ilustrar algunos elementos, que nos remiten al erotismo, como los afrodisiacos, por el principio de similitud. Así, la pera, en color verde, que evoca la estima posesiva de la voluntad, representa el cuerpo femenino. Las ciruelas, en color rojo, que psicológicamente lleva al deseo, el placer y la excitación, hacen referencia, a la vulva, a la cavidad anal, y a los senos. Y el plátano, por supuesto en color amarillo y café, la intención de la actividad en el contacto de lo físico, simboliza, al miembro viril masculino. Por ello, abordamos este tema, mediante un ismo semicubista, y a la vez, realista, para conjugar una imagen, de un erotismo, llamado metafórico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.